Los martes son sepias La música es necesidad Los martes son sepias Las frases, terapia Los martes son sepias Ando estallado a fuego con las Air Max Abrigo con las Ray-Ban Dándole rulos a la fórmula Pa' no ser uno más en este baile de máscaras Ahí fuera solo quieren sangre Tú no importas una mierda, solo quieren sangre Si lo pides grande socio, hazlo grande No al artista, a su arte No hagas fama, cubre el hambre El humo de esta guida está más definido Que en mi vida, homie Pienso que les jodan, homie That's así, como lo dejo mami Cómo apartarme después de tanto drogarme Realidad, como cuestas de enero hasta octubre O que el 10 ya sea fin de mes Sincero, tanto que es lúgubre La puta de la oportunidad no abre Cáscatela y púdrete ¿En qué crees tú, eh? ¿En qué crees? Los dioses son pa' los mediocres Brilla como puedas y hazlo como quieras Que al final todos pillamos ocre El cambio está en ti El cambio está en mí Y yo doblado en stand-by Me he criado así El sueño simple de una vida sencilla Y ya está El rico lo único que tiene es pasta Los martes son sepia Nubes de jaz, mentes en la hipnopia El mal sabor de boca, la mirada mustia El pa' déjame en paz, estoy de mala hostia Y pa' relaja a Cristian Que mientras la vida se vuela como na' Y yo como en coma Ponme alguna vela por si se pierde una bala Seré un blanco fácil mientras la verdad les duela Después de tanto Yo sé lo que es vivir por los principios Tronco, ahogar el llanto No hay tiempo Ahogar el llanto Crecer pronto Conservar la fe Como sea, aunque no encuentres un porqué Ese es el norte Yo soy del barrio del FP De gitanos, africanos y árabes en el parque Hay otra realidad abajo, loco ¿Te has fijado? Por aquí tiene suerte el que no está fichado No hemos estudiado pero hemos aprendido Valores que los libros no enseñan Y el mundo ha olvidado Somos los niños de las fábricas De poca economía y mucha autonomía Los viejos niños de las fábricas Condenaos a vivir al día Condenaos a vivir al día Los martes son sepia Son patalar hierba viendo a mi gata como se limpia El tiempo no vea si tarda en pasar Y de repente cuarenta Disciplina amarga Si no vas a luchar Cuélga los guantes y cuélgate a una cuerda Si no vas a luchar Tírate al sofá Calla y engorda La puta y la pasta El bucle ¿Por quién te vendes? ¿Con quién cumples? Yo soy el de siempre Cabrón Solo que escribo el triple Más dejado Más acostumbrado Al mal sabor de boca Más cansado Otro día Otro día Y otro Y otro martes en sepia Bonito Los martes son sepia La música es necesidad Los martes son sepia Las horas es terapia Los martes son sepia Los martes son sepia La música es necesidad Los martes son sepia Las horas es terapia ¿Qué pasa? Es uno de esos diez No lo sé Me encuentro tan apartado del mundo He perdido el contacto con el mundo Saldré de aquí Aunque me estrelle Contra el suelo Saldré de aquí 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 Saldré de aquí